Música Muy buenas amigos y bueno Hoy voy a empezar a hacer otro señuelo Y bueno a diferencia del otro video Pues aquí vamos a empezar a hacer paso a paso Y lo voy a grabar El otro video lo había hecho simplemente Quería hacer un señuelo y ver como me quedaba Y como me gustó el resultado final pues Decidí hacer un video Y entonces como había sacado fotos de como Fue, iba evolucionando el señuelo Pues podía hacer un video Pero ahora vamos a hacer uno Desde cero Y bueno Para empezar tenemos La madera Y luego con un lápiz vamos a Diseñar La forma que Queremos que tenga nuestro señuelo Así que voy a empezar a ver Que forma le damos Que diseño Dibujamos Y continuamos Ya tenemos más o menos Lo que viene siendo el diseño La forma que Va a tener nuestro señuelo Y bueno Como pueden ver he hecho estas líneas Simplemente para ahora Recortar y quitar el sobrante Una vez tengamos recortado los sobrantes Ahora a continuación Voy a poner el taladro con la piecita Para lijar Y voy a quitar este trocito Este trocito Y por aquí Por lo que es los bordes También le voy a pasar un poco Bueno vamos a empezar A darle forma Vale Ya he terminado De darle por ahora Lija Vale como pueden ver Ya se va apareciendo A un señuelo Vale Como pueden ver Es más Tengo que Lijar un poquito todavía por aquí Pero no mucho Y aquí no sé Creo que lo voy a dejar así Con la cabecita Así Seguramente le pondré un babero Vale Lo voy a hacer tipo Mino Y bueno Vamos a retocar Un poquito más Bueno Ya Bueno ya lo he terminado De De lijar Y bueno Ahora toca poner Donde va a ir Los triples Vale Y bueno Para ello vamos a coger Estas piecitas Vale Como vuelvo a decir Son recicladas Vale Las saco de algún señuelo Que tengo roto Vale Y que No va a servir para nada Y pues Le doy otro uso Pero también se puede hacer Con alambre Otro alambre Que sea Eso sí Que sea inoxidable Vale Ya que va a estar en contacto Con el agua salada Y es muy importante De que Resista el Que no se oxide Vale Entonces Pondré Uno aquí En la cabeza Otro aquí Y uno por aquí Más o menos a la mitad Vale Bueno vamos a buscar Otro taladro más chiquitito Unas brocas Y vamos a ver Cómo se pone Bueno Por aquí tenemos El señuelo Vale Y bueno Aquí tenemos el taladro Con una broca Vale Que al principio Tiene que ser pequeñita Vale Para hacer un poquito El hueco Y luego pondremos Una un poco más grande Vale Para luego poner La argollita Donde va a ir Nuestro triple Lo ponemos Lo intentad ponerlo Al centro Lo máximo posible Si queréis Podéis Con un lápiz Centrar El hueco Y además En el centro Con una broca Más chiquitita De la que tenemos Puesta Vale En el centro Le hacemos Una pequeña mueca Vale A la madera De tal manera Que así Cuando apoyemos La broca Que tenemos aquí Nosotros Vale En el taladro No se va a rodar Entonces Va a ser el hueco En donde nosotros Queremos Que vea en el centro Del señuelo Vamos a ello El hueco No tiene que ser Muy profundo Vale Simplemente Con que tenga El tamaño De la huequita Tiene Vale Vale Para comprobar Yo lo que hago Es meter un poco El taladro Y voy mirando Más o menos Voy fijando En la En La piecita Vale Más o menos Cuanta profundidad Tiene Y pues En base a eso Voy Haciendo El hueco Más o menos Bueno Ya con eso Tiene Y como pueden ver No entra Entonces Ahora Podemos Una broca Un poquito mayor Vale Le quitamos Esta Y cogemos Una Un poquito Mayor Vale Ya con esta Si debería Debería Entrar Lo que viene Siendo La Argollita Vale Vale Ahora si entra Como pueden ver Vale Como pueden ver Ahí Entonces Ahora Haremos Haremos Lo mismo Vale Con los demás Y luego Prepararemos Prepararemos Un poco de Epoxy Y entonces Cogemos El Epoxy Si no Y lo echamos Bien Alrededor Vale De esto De la argolla Lo mezclamos Bien Y luego Lo introducimos Dentro Vale Y luego Un poquito De epoxi Por fuera Para sellar Bien Lo que viene Siendo Para que no Se filtre Para dentro Y ya Con eso Quedaría Listo Las argollas Como pueden ver Ya he puesto Las Las argollas Me falta que ahora Ya están Las puse para comprobar Que estuvieron bien Que entraban bien Y bueno Ahora voy a preparar Un poco de Epoxy Pegamento Epoxy Y A pegarla Yo acabo de Terminar De Echarle A las argollitas En la Epoxy Y bueno Ahora esperar Hasta que se seque Bueno amigos Como ven Ya Está Pegado Vale Las argollas Y bueno Como lo voy a hacer Tipo Minow Aquí Como pueden ver Tal babero Vale Que le voy a poner Para ello Voy a hacerle Un corte aquí Y luego Pues Lo meteré Para dentro Y con Epoxy Lo pegaré Lo he lijado Con esto Vale Dándole forma Vale Con el talador Funcionando Y poco a poco Pues le he dado Dando forma Vale Un trocito De metraquilato Y Es finito Vale Pero Que sea resistente Y nada Vamos a hacer el corte Y a pegarlo Bueno Ya le he hecho el corte Y lo he puesto A ver como Como quedaría Y yo creo que Así es la La inclinación Adecuada Ahora lo voy a A pegar Y bueno El babero seguramente Es un poquito grande Tendré que Ir poco a poco Rebajándole un poco El babero Para que no sea Tan Tan grande Vamos a pegarlo Ya he pegado El babero Como pueden ver También lo he Recortado un poquito Vale Lo he hecho Para que sea Más pequeño Y bueno También Ya le he puesto Los triples Y le he puesto Un poquito De peso Vale También De tal manera De que ahora pesa 11 gramos Y bueno Ya lo probé También a ver Como se quedaba Y se queda De una manera Correcta Sobre el agua Y ahora Falta Falta ver Como Como se mueve Vale Entonces vamos a ver Como se mueve A ver si se podrá Apreciar El movimiento Pero claro Como un espacio Tan reducido Vale Creo que más o menos Se puede apreciar El movimiento Y también También decir Que le he dado Dos manos De hidrofugante Recordar Que esto es Para que La madera No absorba El agua Y de esa manera El señuelo No absorba El agua Y no esté Y no esté Sumando peso Ahora vamos A pintarlo Para ello Debemos quitar Los triples Y con cinta adhesiva Tapar El babero Y las argollas Vale Para poder pintarlo Y que no se manche Sobre todo Importante El babero Que no se manche Bueno amigos Ya lo he pintado Y bueno Al final He optado Por pintarlo De De una manera De un poco Mezclando los colores Vale Que se mezclara El gris Y el negro Pero que Por la parte de arriba Y por la parte de abajo Dominara el negro Vale Mientras que Por los lados Vale De estos dos lados Dominara el gris La cabeza La he pintado De este color Naranja Fosforescente ¿Por qué? Pues bueno Cuando estamos en zonas Portuarias O En zonas de noche Vale Que estamos de noche Pescando de noche Y hay a veces Que el señuelo Si fuera totalmente negro Y hay poca luminosidad Vale La luz no es muy fuerte No es una luz Que ilumine mucho el agua Pues cuando vayamos recogiendo No vamos a saber Por donde viene el señuelo Y entonces Si tenemos algunas piedras Por delante O lo que sea Pues Ver Por donde va nuestro señuelo Es una ventaja Para evitar De que Se pueda trabar O Podamos perder el señuelo Entonces Con esta cabecita Ya veremos Cuando venga navegando Vamos a ver Esta parte Fosforescente Y vamos a saber Donde está nuestro señuelo Entonces Es la razón Por lo que He decidido pintar la cabeza De De fosforescente Por abajo Como pueden ver Sigue siendo negro Vale No le he puesto Porque esto simplemente Es para nosotros Vale No es para Para el señuelo En plan Es para nosotros Ver por donde va el señuelo Por la noche De día Obviamente Vamos a verlo Y bueno Por aquí Como pueden ver He pintado gris Y luego Un poco con el spray Pues le Le he puesto unas gotitas De De negro Y también Algunas que no sé Si se llegan a apreciar En cámara De fosforescente Vale Como pueden ver Por aquí hay alguna Vale No sé si se apreciará Demasiado En cámara Bueno aquí En este lado Se apresa mejor Vale Y la verdad Que yo creo Que ha quedado Bastante chulo Ahora tengo que Ponerle Los ojos Para ello Voy a ponerle Estos Ojos Vale Que son glow Vale Lo iluminamos Y se ilumina La parte verde Este se ilumina Y pues Se los vamos A poner aquí Vale Falta ponerle Los ojos Una mano Dos manos De barniz Los triples Y ya estaría Listo El señuelo Bueno pues Como pueden ver Ya Le he puesto Los ojos Y bueno Ya le he dado Una manita De barniz Se está secando Ahora mismo Vale Así que vamos a dejar Que se seque bien Vale Y luego Pues a ponerle Los triples Bueno ya El barniz Se ha secado Y ya le he colocado Los dos triples Y ya nuestro señuelo Quedaría Finalizado Vale Como pueden ver El brillo Que hace El señuelo Vale Por el barniz Vale El reflejo Que hace con la luz Eso se debe A la capa De barniz Que tiene Y bueno Por aquí Me queda Limpiarlo un poco Vale El babero Limpiarlo un poco Quitarle un poco De pintura Que se coló Por aquí Sobre todo Por el Luego es el comienzo Del señuelo Vale Pero nada Eso es un fisquito De disolvente O lo que sea Un poquito Y sale Sale para limpiar El babero Y nada Estaría nuestro señuelo Finalizado Como digo Y nada Espero que les haya gustado Y espero que se suscriban Si aún no lo están Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!